...ante el incremento de casos de dengue grave en esa zona de Honduras. En medio del clamor de justicia dan último adiós a colegiala de 12 años... ...que fue atropellada por conductor que se dio a la fuga en el sector Nueva Chamelecón de San Pedro Sula. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión sabatina. Y comenzamos este primer segmento de noticias contándoles que... ...una mujer intentó introducir marihuana al centro penal de Morecelí, El Paraíso... ...denominada La Tolva, en sus partes íntimas. Veamos. Una mujer identificada como Jennifer Alexandra Ordóñez Molina... ...fue capturada después que intentara introducir a la cárcel de máxima seguridad... ...la Tolva, en Moroselí, El Paraíso, un paquete con marihuana escondido en su vagina. Al momento que se inspeccionó a través de un escáner... ...que maneja la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales... ...se verificó que traía algo oculto y fue ahí donde se verificó. De acuerdo con el informe, una segunda mujer quien responde al nombre de Bessi Osiria Amador... ...y quien acompañaba a Ordóñez Molina, también fue detenida por el mismo caso... ...para efectos de investigación. Coy expresó que son más de ocho las personas detenidas en diferentes centros penales del país... ...tras pretender ingresar estupefacientes, aparatos eléctricos... ...y hasta armas cortopunzantes a los recintos carcelarios. La mayoría de personas que han sido detenidas han sido del sexo femenino... ...excepto una persona que en algún momento pretendió ingresar con una granada... ...de fragmentación que fue decomisada a tiempo... ...y es gracias a las operaciones que ha estado realizando la Fuerza Nacional de Control... ...de centros penales que ha participado. Las autoridades de seguridad recomiendan a la población que hace visitas conyugales o familiares... ...a los reos que eviten todo tipo de acciones como estas... ...porque en cualquier momento serán detenidas y procesadas legalmente como establece la ley. Marlon Reyes, 11 Noticias. Y un miembro de la comunidad de la diversidad sexual ha sido asesinado apuñaladas en Roatán. Los detalles a continuación. Apuñaladas mata un miembro de la comunidad LGBBI en el sector del Triángulo Roatán, Islas de la Bahía. La víctima respondía al nombre de Ramón Moisés Argueta, de 32 años de edad, que se hacía amar Laura. Según autoridades policiales de la zona, el cuerpo fue encontrado a la orilla de una calle... ...y presentaba varias heridas de arma blanca tipo cuchillo. La Policía Nacional fue alertada de dicha escena mediante reportes por parte de la población al sistema de emergencia 911. Esta víctima se suma a los 24 miembros de la comunidad LGTBI que han sido asesinados en el año 2019... ...según un informe presentado por parte de los activistas de este movimiento. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Y de inmediato conocemos el resumen policial de la capital del país con Gisela Calix. En el kilómetro 12 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho... ...fue asesinada de varios impactos de bala una mujer que fue identificada como Brenda Lorena Alvarado Montoya. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público. Trascendió que era residente de la colonia Brisas del Valle de Tegucigalpa... ...y que había desaparecido desde ayer a las 4 de la tarde. Un menor de 7 años falleció después que sufrió una caída recibiendo un severo golpe en su cabeza... ...en el municipio del Triunfo, en Choluteca. En un intento de salvarle la vida, fue trasladado hasta el Hospital Materno Infantil, donde expiró. Por otra parte, un incendio se registró en una vivienda ubicada en el barrio Bellavista de Comayagüela. Miembros del Cuerpo de Bomberos se hicieron presentes a sofocar las llamas que consumieron en un 70% la estructura. De inmediato le damos a conocer en la siguiente nota con nuestra compañera Iris Urbina... ...que le han dado un último adiós a la colegiala de 12 años... ...quien lamentablemente fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga en el sector conocido como Nuevo Chamelecón... ...en la zona norte del país. Los familiares, por supuesto, piden justicia. En el cementerio municipal del sector de Dos Caminos de Villanueva Cortés... ...fue sepultada la colegiala Dayana Vigail Moreno, de 12 años... ...que fue atropellada a la altura de la colonia Nueva Chamelecón por un vehículo... ...donde el conductor se dio a la fuga y que hoy familiares piden sea capturado y sea justicia. Claro que estamos exigiendo justicia porque no es un animal el que ha matado... ...es un ser humano y necesitamos justicia. No se va a quedar así nomás, sea mujer, sea hombre. A mí me dijeron todavía ahora de que había sido una muchacha y que se había ido a presentar a día nueva. Amigos, compañeras de colegio y miembros de la Iglesia Asamblea de Dios donde ella se congregaba... ...señalaron que la recordarán como una joven ejemplar. Era una muchacha de buen testimonio, dedicada al Señor desde que nació. Los padres le enviaron la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy que ella partió de esta vida, de esta eternidad... ...estamos 100% seguros que ella está en un lugar de descanso. En recreo siempre nos sentamos juntos, comíamos. Siempre estamos a la par de ella. La vamos a extrañar porque ella era una gran persona. Por su parte, pobladores del lugar donde se registró la tragedia... ...hicieron un llamado a las autoridades para la construcción de un puente... ...ya que hace aproximadamente tres semanas en ese mismo lugar... ...una abuela y su nieto también fueron embestidas por el conductor de un rapidito. Para Once Noticias, Iris Urbina. Y la próxima semana el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre... ...iniciará revisiones físico-mecánicas a las unidades... ...con el apoyo de autoridades de cocina. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas... ...integrada por 23 instituciones... ...lanzará la próxima semana el Plan de Seguridad 2019... ...en el marco de feriados de Semana Santa. El martes 5 de marzo el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre... ...comenzará en conjunto con otros órganos del Estado... ...las infracciones físico-mecánicas a las unidades de transporte. Bueno, entre las revisiones tenemos equipos de lo que es la Dirección de Transporte... ...Copeco, Instituto de Formación de Profesión, de Profesional, Infob... ...y también algunas instituciones como Sor Cruz Roja... ...las cuales van a identificar algunos elementos que son necesarios... ...para que estos vehículos lleven dentro de sus unidades. Con estas acciones, CONAPREN busca brindar seguridad a los millones de hondureños... ...que se desplazarán en la época veraniega en miles de vehículos... ...a zonas turísticas y el interior del país... ...todo con el objetivo de... ...evitar muertes, primero por accidentes automovilísticos... ...que es lo que más se reporta en esas fechas... ...muertes por homicidio y también por sumersión... ...también los dispositivos de seguridad que se estarán instalando... ...en todas las regiones, en escateros, en playas, balnearios... ...zonas turísticas que estaremos ejecutando operaciones de seguridad. De esta forma, al igual que en años anteriores... ...los operativos comienzan 40 días antes de Semana Santa... ...para certificar a las unidades vehiculares... ...aptas para transitar por los principales ejes carreteros del país. En 2018 fueron más de 2.000 las unidades de transporte... ...que lograron certificarse. Marlon Reyes, 11 Noticias. Y con este informe nos vamos a la pausa comercial... ...usted no nos cambia y regresamos con más informaciones. Si eres Rizos Definidos, Hidratados y con Movimiento... ...3M, la marca usada por profesionales... ...presenta el nuevo 3M Rizos Definidos, Más Hidratación. Su fórmula combina el poder hidratante del karité... ...con el brillo deslumbrante de la flor de Jamaica... ...para dar más hidratación, más brillo y más definición... ...realzando el movimiento natural de tus Rizos. Prueba el nuevo 3M Rizos Definidos, Más Hidratación. 3M, resultados profesionales en tus manos. Este domingo juegan todos en la Liga Nacional. El monstruo verde en su casa. El Yankee Rosenthal recibe al peligroso Real de Minas. Maratón versus Real de Minas. San Pedrado, 2.30 de la tarde. Es tu cita para que apoyes a tu equipo. Maratón versus Real de Minas. Disfrútalo por la señal de Canal 11. Y también de forma gratuita por Facebook Live. Vive el fútbol, porque la Liga es para todos, solo por Canal 11. Los domingos, infórmate en 11 Noticias Dominical. Con los acontecimientos más relevantes del día. Toda la información en 11 Noticias Dominical. En su nuevo horario, a las 7 de la noche, solo por Canal 11. Infórmate con nosotros. ¿A qué se dedicó Bush? Atacar a Chávez. Atacarlo a decirle barbaridades. Con palabras soesas. Usted fue. Se le llamé la atención a Bush, usted sabe. Se le llamé la atención y le dije, ¿cómo es que el presidente de Estados Unidos, el tamaño de un líder, es el tamaño de sus preocupaciones? Yo vine a hablar aquí de la relación Honduras-Estados Unidos. Y usted me sale hablando de Hugo Chávez Frías. ¿Qué le pasa, presidente Bush? Y él dijo, no, disculpe, ¿de acuerdo? Me tocó las piernas. Sí, me acuerdo. Me dijo, disculpe, disculpe. La entrevista con Raúl Falladares. Lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. Infórmate con nosotros. A Estadio Cerrado, juega el TIDA en la ceiba ante el campeón este domingo. TIDA versus Botagua, solo lo podrás disfrutar a través de la señal de D Televisión desde las 3 de la tarde. TIDA versus Botagua, disfrútalo por D Televisión. Y también de forma gratuita, por Facebook Live. Vive el fútbol, porque la Liga Nacional es para todos, solo por D Televisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Le damos a conocer en la siguiente nota que intervienen más de 16 colonias en el sector de Naco Cortés. Esto ante el incremento de casos de dengue grave en esta zona del país. Más de 14 vecinos de 16 colonias del sector de Naco Cortés fueron beneficiados con la intervención que realizaron autoridades municipales y de salud. Para evitarse continúan registrando casos de dengue en esta zona del país. Los operativos consisten en la inspección, abatización y fumigación en cada hogar visitado por nuestro personal. Pedimos primero que nos den apertura, ¿verdad? A inspeccionar sus hogares, a fumigarles. Y que por favor mantengan aseado su área, sus patios, sus pilas. Que no tenga recipientes con agua. Los pobladores del sector se pusieron a disposición del personal de salud y señalaron estar conscientes que esta enfermedad puede llegar a provocar la muerte. Y reconocieron que sus hijos se estaban ausentando de las aulas de clase por causa del dengue. La salud de nuestros hijos, nietos que tenemos, pues los sentimos satisfechos y gratos con ustedes por la obra que están haciendo. Tenemos que hacerlo, nosotros también tenemos que colaborar en eso para ayudar a ustedes también. Porque ustedes no van a ir a agarrar su material para que nosotros no aprovechemos a cubrir, a ayudar, pues también el aseo sobre todo. Estos operativos denominados Barrido contra el Dengue comprenden acciones de limpieza de las viviendas solares, baldíos, centros educativos, talleres, entre otros lugares, a fin de eliminar los criaderos de San Curo. Para Oce Noticias, Iriz Udina. Siempre en temas de salud, problemas otorrinos están causando serios daños, tanto a adultos como a niños. En el país, Gisela Calix, no se amplía. Según la Sociedad de Otorrinolaringología, los problemas auditivos están causando cada día más daño en las personas, debido a muchos factores, entre estos la contaminación ambiental de ruidos y el uso excesivo de aparatos electrónicos como el celular y los auriculares. Lo que se celebra el día de mañana, el Día Mundial de la Audición, es llamar la atención de los problemas que genera la pérdida auditiva por contaminación sonora o por contaminación de ruido ambiental. O propio, por ejemplo, sabemos que cada día tenemos más ruido en nuestro ambiente, porque los jóvenes andan todo el día con sus audífonos y el teléfono oyendo música de alto volumen, porque tenemos parlantes, porque hay pitos sonoros, porque hay fábricas que no protegen a sus empleados. El sonido tiene una potencia que puede dañar la audición. El sonido, uno es seguro escuchar hasta 85 decibeles ocho horas continuas. Los especialistas realizan la sexta jornada de capacitación en este tema con el propósito de que las personas que están proclives a tener algún padecimiento relacionado con la audición, nariz y garganta, se les pueda detectar a tiempo los síntomas. Es el sexto año que hacemos un taller teórico práctico de la otorrinolaringología y las distintas áreas para los médicos generales, ya sea en oído, en vestibular de los mareos, en nariz y en laringe, para que el médico general pueda tener una idea de lo que los especialistas en oído, nariz y garganta estamos haciendo. El éxito se va a ver en la atención de esos médicos generales con los pacientes que ellos manejan, ya sea en el área urbana o rural. Según los médicos, en los últimos años a las clínicas acuden con mayor frecuencia personas mayores que presentan este tipo de problemas, que incluso en algunos casos son consecuencias de malos hábitos y piden a la población cuidar mejor de su cuerpo, ya que en algunos casos daños son irreversibles. Gisela Cali, Xonce Noticias. Kelly Olivera nos da a conocer en la siguiente nota que el presidente Hernández supervisa la restauración de la histórica iglesia de San Manuel de Coloete, esto en Lempira. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, junto a la primera dama, Ana García Hernández, y el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, supervisaron hoy los avances de restauración de la Iglesia Católica Inmaculada Concepción de San Manuel de Coloete, Lempira, la Mancomunidad Colozuca, con el financiamiento de la Cooperación Española, la Secretaría de Turismo, la Municipalidad de San Manuel Coloete, la Parroquia San Sebastián Mártir, y la Asesoría del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, han iniciado la ejecución de la primera fase del proyecto de restauración del histórico templo. Es el momento de decirle al pueblo de Honduras, aquí tenemos algo único, algo muy especial, y me alegra mucho que el abordaje que han encontrado para la restauración permita que la gente pueda ir viendo, y también pudiéramos decir, viviendo paso a paso el proceso de restauración. Se trata del resultado final del trabajo de restauración, que va a ser largo, que va a retomar de mucho tiempo, pero al mismo tiempo apreciar el valor original e imaginarse, y poder incluso de manera virtual poder reconocer cómo era esa iglesia en su momento. Con la visita del mandatario y autoridades nacionales e internacionales, se pretende experimentar la visita del programa abierto por reestructuración implementado en esta iglesia, y que es una experiencia piloto en el país, que tiene como objetivo acercar a la ciudadanía a un edificio patrimonial en restauración, para generar sensibilidad, ponerlo en valor y lograr su conservación y sostenibilidad. En el templo se podrán observar los trabajos en curso, las intervenciones realizadas con anterioridad, y el sistema constructivo tradicional de cubierta empleado durante la época de su construcción. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Es momento de hacer una pausa comercial en breve, regresamos con más información. A Estadio Cerrado, juega el Vida en la ceiba ante el campeón. Este domingo, Vida vs. Potagua. Solo lo podrás disfrutar a través de la señal de la televisión desde las 3 de la tarde. Vida vs. Potagua. Disfrútalo por V Televisión. Y también de forma gratuita por Facebook Live. Vive el fútbol, porque la Liga Nacional es para todos. Solo por V Televisión. Soy Leila Vendal, y yo te espero a las 12 en punto, con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Su mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24-7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Este domingo juegan todos en la Liga Nacional. El monstruo verde, en su casa. El Yankee Rosenthal, recibe al peligroso Real de Minas. Maratón versus Real de Minas. Capedrano, 2.30 de la tarde. Es tu cita para que apoyes a tu equipo. Maratón versus Real de Minas. Disfrútalo por la señal de Canal 11. Y también de forma gratuita por Facebook Live. Vive el fútbol, porque la Liga es para todos. Solo por Canal 11. El representante personal para España del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaito, Antonio Egarri, solicitará formalmente que se congelen las cuentas del gobierno de Nicolás Maduro en Europa, para evitar un nuevo despilfarro y crear un fondo humanitario de ayuda. Sonriente y con los brazos en alto, estrechando sus manos en una pose victoriosa, el líder norcoreano Kim Jong-un abordó un tren privado en la frontera de China con Vietnam para un viaje de más de 60 horas hasta casa, Corea del Norte. Kim terminó así su viaje a Vietnam después de que su cumbre con el presidente Donald Trump colapsara. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, salió temporalmente de prisión para asistir al funeral de su nieto, quien murió a los siete años por una meningitis. Lula salió de la cárcel en Curitiba, donde se encuentra preso desde abril del año pasado a las siete de la mañana y continúa en helicóptero hasta el aeropuerto de la ciudad, desde donde tomó un avión cedido por el gobierno rumbo a Sao Pablo. Es la segunda vez que el expresidente deja su celda, donde cumple dos condenas por corrupción. Marlon Reyes, 11 Noticias. Continuamos con información local, Donaldo Rodríguez nos informa que cuatro heridos deja un accidente de tránsito en Kimistán, Santa Bárbara. Cuatro personas heridas es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en el sector conocido como El Camalote, en el municipio de Kimistán, Santa Bárbara, cuando un vehículo marca Ford Ranger color rojo, con placas PDW 3764, que se conducía de vía Nueva Cortés con rumbo hacia Ocotepeque. En el momento que pasaban por ese lugar, según el conductor Andrés Arita, por problemas mecánicos se le descontroló el vehículo, dando varias volteretas, quedando a la orilla de la carretera. Saliendo lesionados Brian Michael, de 23 años, Andrés Arita, de 36 años, y Olvin Nolasco, de 28 años de edad, y otra persona no identificada, quienes fueron trasladados a un centro médico de la localidad. Aunque la versión de testigos que estaban en el lugar, manifiestan que el conductor del vehículo color rojo, cometió la imprudencia de querer rebasar a otro vehículo sin percatarse que venía otro en contravía, lo que lo hizo perder el control. Y los pasajeros que venían en la parte de atrás del vehículo, salieron volando, resultando gravemente heridos. Hasta el lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos de Kimistán, Santa Bárbara, quienes auxiliaron a los heridos. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Entonces, la migración, la pobreza, adicciones y también el machismo son algunas de las causas de la desintegración familiar en el país. Son expertos en la materia quienes aconsejan que para combatir ese problema que afecta a la sociedad hondureña, se debe mejorar la calidad educativa y replantear la manera en que se está educando a la sociedad en las escuelas y las iglesias. Las adicciones, los vicios son causas de desintegración familiar. También lo es a veces las enfermedades. También puede ser la migración forzada de alguno de los miembros. También hay causas culturales como el patriarcado, el machismo, la irresponsabilidad paterna. Y hay causas más culturales como la pobreza, digamos la desigualdad, la falta de políticas adecuadas para la familia, que hacen que la familia no encuentre el sustento necesario en la sociedad para poder vivir de manera integrada. Y Mariano Guzmán, el ex-representante de la Asociación de Hondureños del Norte de California, auguró hoy una resolución positiva para Honduras en la demanda establecida para evitar la cancelación del estatus de protección temporal, TPS. El líder hondureño recordó que el mes anterior, ciudadanos de Honduras y Nepal interpusieron una demanda colectiva en busca de detener la terminación del TPS para más de 100.000 ciudadanos de ambos países. En una entrevista con la capitalina América Multimedios, el líder hondureño afirmó que luego que el gobierno de Estados Unidos decidió otorgar una extensión hasta enero del 2020 del amparo migratorio para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, debe existir una resolución positiva para Honduras, ya que se trata de la misma demanda. Solo que los conmocionales la interpusieron meses después. El TPS fue aprobado en 1998 como un apoyo de Estados Unidos en la reconstrucción de Honduras por los estragos causados por el huracán Mitch. De inmediato vamos a mostrarles a ustedes estas imágenes de Esas Amado López, el periodista y su esposa Milagros. Continúan recolectando firmas para la inscripción de su partido político denominado Nueva Ruta. Como podemos observar en estas imágenes, hoy visitaron el departamento de Lempira, se han reunido, Leila, con diversas personas, simpatizantes o personas que simpatizan con la ideología de Esas Amado López. En este caso, quien continúa su ardua labor de recolectar firmas para, pueden inscribir Nueva Ruta en las próximas elecciones. Así es, él comenzó ya hace algún tiempo, hace unos meses, con esta recolección de firmas. Y todo apunta, Marlon, que sí, vamos a tener un nuevo partido, una nueva opción, que se llama Nueva Ruta. El líder será Esas Amado López. Al parecer, él podría, Marlon, estar también ya como candidato también para la presidencia. Así es, y estas son las imágenes que le vamos a conocer a través de la pantalla de 11 Noticias, emisión sabatina. Hay que dar a conocer también, de última hora, lo que trasciende desde la frontera entre Honduras y Nicaragua. Han confiscado aproximadamente 36,8 kilos de cocaína en la frontera Honduras-Nicaragua, seguro que da el reporte de agencias internacionales. Esto fue decomisado al norte de Nicaragua, justamente en la frontera con Honduras, según han dado a conocer hoy en un informe la Policía Nacional Nicaragüense. Además, señalan que el cargamento de droga fue confiscado en el puesto fronterizo del Guasau, ubicado en el municipio de Somotillo, en el extremo oeste de la frontera que separa Nicaragua y Honduras, según el reporte de la policía a través de medios del gobierno. La cocaína era transportada, escuche bien, en 30 paquetes sellados que viajaban dentro de un furgón manejado en este cargo por un hombre identificado como Marvin Osvaldo Tejada Sierra, cuya nacionalidad no fue revelada por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, pero es lo que ya se da a conocer. Además, las autoridades, Leila, han dicho que si la droga, o sea, no han dicho si la droga era trasladada hacia el norte del continente o se dirigía con rumbo al sur. O sea, no está claro si va hacia Estados Unidos o en este caso hacia Sudamérica. Claro, y serán las autoridades los que lo cuestionan esta información y ven muchos más detalles de esta nueva incautación que ha sucedido en la frontera de Honduras-Nicaragua. Así que vamos a tener más detalles. Así es. Aunque no han dado a conocer las autoridades nicaragüenses la identidad de este conductor del furgón donde se encontró esta droga, lo que sí trasciende ya es la licencia de conducir de este joven llamado Marvin Osvaldo Tejada Sierra. Bueno, la licencia de conducir está emitida en la República de Guatemala. Ah, bueno. Entonces, probablemente sea de nacionalidad guatemalteca este ciudadano que transportaba la droga en este furgón. Sí, es lo más probable. Y también tienen que ver, pues, tienen que investigar quién es más, si hay otras personas de otras nacionalidades en cuestiones de droga, pues. Así es. Siempre hay mucha gente de todas partes. Lo que sí vamos a tener más actualizado para mañana, este reporte a través de la emisión dominical de 11 Noticias, pero nos vamos. Así es. Agradeciéndonos a todos por haberse informado con nosotros. Pase usted una linda tarde o noche. Con permiso. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es apto para todo público. Cerré la registradora de los panecillos. Aquí está el dinero de la renta. Devuelvo ese sobre porque lo uso como mi joyero. No, yo cerré la registradora. Tengo lo de la renta. Max, ¿sabes lo que significa? A menos que me haya golpeado la cabeza, significa que no sobro dinero.